A través del Decreto Presidencial 24-2020, el régimen de Daniel Ortega aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025, que será ejecutada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. La estrategia publicada en la Gaceta tiene como objetivo garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio, y fue aprobada un día después que la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo introdujera una iniciativa de ley especial de ciberdelitos, que amenaza con imponer penas de dos a cuatro años de prisión contra periodistas o ciudadanos que difundan información calificada por el gobierno como falsa o tergiversada. La misma ley busca criminalizar a las fuentes que filtran información pública a periodistas y medios de comunicación. El artículo 25 indica que quien transfiera información pública clasificada como reservada podría pagar con una pena de cinco a ocho años de prisión. Expertos han catalogado la iniciativa oficial como una ley de bozal o ley mordaza, que pretende silenciar a todos los ciudadanos que piensen diferente al régimen de Ortega y que lo expresen a través de los medios digitales. El dirigente del movimiento campesino, Medardo Mairena, denunció la persecución policial en su contra que lo obligó a resguardarse durante más de 20 horas en las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. Fuimos perseguidos por una patrulla de la policía. Desconocemos cuál es la razón, como pueden ver, estamos acá en CPDH, a la cual agradecemos también por darnos acogida, pero en las partes afuera siempre continúan desde el día de la tarde ayer patrullas de la policía. Así que nos encontramos acá, hacemos responsables una vez más a este régimen de lo que nos puede hacer, nosotros lo único que hemos hecho es hacer cuso de nuestro derecho constitucional, como continuar fortaleciendo nuestro movimiento y ahora como coalición lo que hemos estado haciendo visitando los territorios. Mairena intentó salir de las oficinas de la CPDH en compañía del defensor de derechos humanos Marcos Carmona, pero fueron custodiados de forma permanente por la policía. Nicaragua nos pertenece, no tenemos por qué irnos a otro país, ¿verdad? Cuando este es el nuestro, existe una constitución política que gracias a Dios todavía nos da el derecho que nos podamos movilizar, aun que este régimen no la respeta, pero aun así nosotros también estamos haciendo gestiones, ¿verdad? Con la comunidad internacional, que sepan de viva voz de lo que es capaz este régimen. Solamente está haciendo uso de las fuerzas represivas a través de las fuerzas militares, como es el Ejército, como es la Policía y ahora los paramilitares que también se han sumado. Los abogados asesores de la CPDH interpusieron un recurso de exhibición personal en contra del jefe de la Policía, Francisco Díaz, por amenazas de detención en contra del dirigente campesino. La periodista y jefa de prensa de la costeñísima, Calúa Salazar, deberá pagar la multa de 7.684 Córdobas equivalentes a 120 días de trabajo, según la sentencia de la jueza Deyanira Traña, encargada del juzgado penal local de Bluefields. Salazar fue declarada culpable por el presunto delito de calumnias tras divulgar el reporte se destapa corrupción en la alcaldía del municipio del Rama. Buanerges Fornos, abogado defensor de Salazar, explicó que están valorando la posibilidad de interponer un recurso de apelación en los próximos tres días, conforme a lo establecido en la ley, mientras la periodista sostiene que se trata de un juicio que busca criminalizar la labor periodística. La sentencia de Salazar fue leída un día después que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la Iniciativa Ley Especial de Ciberdelitos, que establece penas de cárcel para quien divulgue información clasificada por el régimen como noticias falsas. Una propuesta que atenta contra las libertades públicas. Una mayoría de miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia votó por retirarse de la coalición nacional, pero no logró alcanzar los dos tercios de los integrantes del Pleno, que requieren los estatutos para adoptar esa decisión. El Pleno de la Alianza Cívica actualmente cuenta con 22 miembros electores, de los cuales necesitan 14 votos para poder tomar la decisión de abandonar o quedarse dentro de la coalición, pero solamente obtuvieron 13. El doctor Carlos Tunerman, coordinador de la Alianza Cívica, confirmó a Confidencial que en efecto hubo una votación, pero aseguró que se acordó en el Pleno no dar detalles de los resultados de la misma. La decisión de abandonar la coalición nacional es impulsada por el sector empresarial y el movimiento estudiantil y juvenil, pero entre los que se oponen se encuentran algunos comités de la Alianza Cívica en los departamentos y municipios del país, que abogan por que se mantengan en esa organización. El Ministerio de Salud estancó en dos las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y 97 nuevos contagios para un total de 151 fallecidos y 5.170 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. El informe del MinSA contrasta con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano, que hasta el pasado 23 de septiembre reporta 2.735 muertes vinculadas al coronavirus y 10.396 casos sospechosos. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el reportaje Las muertes en el campo por COVID-19 y la crisis del agua en Nueva Segovia. La historia del impacto del coronavirus en comunidades rurales de Nueva Segovia, una crisis sanitaria agravada por la escasez del agua.